Hola hola mi niñas hermosas, chulas, bellas, lindas, guapas, pero sobre todo muy, muy exitosas que nos ven aquí a través de Market Cosmetics. Como siempre soy yo, su amigo Marco González, el día de hoy toca, aunque todavía nadie me está viendo, pero ya quiero empezar los videos más rápido porque como ya lo estamos subiendo a YouTube, y lo estamos subiendo de aquí en directo, en vivo, en YouTube si está como raro que empiece el video y no hable ni diga nada, pero ya vamos a empezarlo de una vez. Dice por acá, luego luego se están conectando mis hermosas, dice Gaby Aguirre hola, Soriano, Yajira hola, este, oye ayúdame, mandé a imprimir dos hojas, bájamelas porfa, y me pases el podercito, porfa, está acá abajo, y las dos hojas están ahí arriba porfa. Bueno, el día de hoy, el día de hoy toca otra marca más, dice por acá Araceli Inver, dice hola, hola Marco, hola, hola Araceli Inver, dice Diana de Reyes, hola, ¿cómo estás? Bueno, este, el día de hoy, a petición de todas las damas bellas, lindas, guapas, chulas, bonitas, hermosas, preciosas, que nos ven aquí, en el canal, en Instagram, este, y hasta en Facebook, eh, a petición de todos ustedes que hicieron la marca P&G, Peace and Gloss, la marca Peace and Gloss, que es esta chulada, Peace and Gloss, vale, gracias, la marca Peace and Gloss, este, para el día de hoy, y ahí vamos, varias marcas, varias marcas, este, y ya lo subimos a YouTube, el día de ayer, este, actualizamos todos, todos los videos de YouTube, ya, dice, Angelique Matías, presente, Entonces, bueno, entonces, ya estamos en el canal de YouTube, ya están todos, adentro, bueno, o subidos, los seis videos que llevamos, este, en YouTube, el canal de YouTube, que nos pueden encontrar como Markel Cosmetics, todo junto, o Markel Makeup, y si no, este, aquí directamente en Instagram, se van a nuestra bio, a nuestra biografía, y ahí hay un enlace directo, hay un enlace directo para que se vayan hasta YouTube, Dice por aquí, Beba Vasquez, cero dos, hola Marco, yo como siempre al pendiente de ustedes, Beba Vasquez, hermosa, chula, mi, 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 mi vale hermosa, que me da muchísimo gusto verte por acá, espero ya estés mucho mejor de salud, y vas a ver que primero Dios, todo va a salir súper excelente, dice, Litsy Makeup, hola, este, Makeup Susie, hola Makeup Susie, y bueno, el día de hoy, vamos a, este, tener la marca P&G, Y, este, aparte, recuerdan que, el, este, tenemos el concurso de las calaveritas literarias, dice, Ale Palma, hola, Ale Palma, bueno, tenemos el concurso de las calaveritas literarias, el cual, este, Dijimos que, que, la idea la tuvo de mi querida Blanquita, mi querida Blanquita de Eddie Stappan, que precisamente vino el día de hoy, vino el día de hoy, y este, y curiosamente, Me encontró caminando acá por Peña y Peña, y me habló, me habló, este, y curiosamente, siempre que vengo caminando por ahí, traigo los audífonos, y no, este, pues no escucho, Pero algo pasó, le decía Blanquita, que es el destino, que algo pasó, que me hizo que se acabara la pila de los audífonos, me los pongo acá, y la escucho cuando me habla, Entonces, andaba perdida, porque, normalmente, preguntó, y la mandaron hasta allá, entonces, me encontró, este, de pura coincidencia, y ya nos venimos juntos para acá, para el local, Entonces, este, digo, que padre, que padre que fue así, y nos visitó Blanquita, que ya fue la idea de las calaveritas, y este, y ya tenemos varias calaveritas que nos han estado llegando, Este, entonces, las vamos a ir leyendo poco a poco, para que, al último, este, demos a la ganadora, están buenísimas, de verdad, buenísimas. Entonces, vamos a leer, dos calaveritas que nos llegaron ya, acá, incluyendo la de Blanquita, que nos visitó el día de hoy, este, el día de hoy recibimos muchos regalos, gracias a Dios, La, de verdad, no tengo como agradecer el cariño de ustedes, porque, este, si vienen y me dan regalitos, y de verdad que, a veces siento que ni lo merezco. Hoy, 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 quiero agradecer a la mami, este, de Pink Nolly, que nos, que me trajo esta, esta pulserita hermosa, y que también le trajo una a Mariela, Pero está hermosa, de verdad, este, quien no conoce a Pink Nolly, yo digo que todos la conocen, y si no la conocen, pues vayan y sigan a su canal, es Pink Nolly, Es su mami hermosa, nos trajo estas pulseritas preciosas, y este, y vino mucha gente, y viene gente y nos da cositas hermosas, de verdad, agradezco mucho, mucho el cariño. Pero bueno, para no ser tan largo este video, vamos a empezar, vamos a empezar con, con lo que es P&G, este, para que, eh, tengan, este, este, el dato de, de lo que es P&G Peace and Gloss, ¿vale? Dice, Celtsin Ordaz, hola Celtsin Ordaz, eh, Cristel Iraíz, hola Cristel Iraíz, ¿cómo estás? Estéreo Cés, hola, hola Estéreo Cés. Yannetta Alviter, dice, hola, ¿haces envíos? Sí, hacemos envíos de toda la república, por medio de FedEx, en 180 pesos terrestres y 200 pesos express, hasta un kilogramo. Dice por acá, Celtsin Ordaz, saludos cordiales desde Orizaba, Orizaba, Veracruz, hermoso Orizaba, este, pues, ya saben, todos saben que mi familia es de allá de, de Veracruz, de hecho, tengo un hermano, al cual le mando un beso, este, mi queridísimo hermano, este, Israel, que vive allá en Córdoba, Veracruz, que está como a, 20 minutos, 15 minutos de Orizaba, este, hermoso Veracruz, Veracruz, rinconcito del alma, pero está precioso Veracruz. Entonces, muchos saludos para allá, para Orizaba, que me imagino que el clima ahorita en Orizaba debe estar terrible, terrible con mucha lluvia, me imagino, si no, corrígeme. Pamela Méndez, hola, Estéreo Cés, dice, Marco, ¿abren los domingos? Sí, solamente la sucursal de Moneda, abre los domingos solamente esa, porque la, la, la plaza de aquí de Central de Mayoreos no abre los domingos, Entonces, aunque queramos, si yo me vengo a parar aquí afuera el domingo, solamente que saque un puesto aquí afuera, porque, pues, de otra manera, pues, no, no abren. Este, dice, Eunice Melendres, hola, Eunice Melendres, dice, Kareli Makeup11, hola, hermosa Kareli, dice, Beba Vázquez, ya mejor, gracias a Dios, ya dentro de ocho días, muy, muy bien, vale, dentro de ocho días por acá te veo, me va a dar muchísimo gusto darte un abrazo. Bueno, Vázquez Carina Sánchez, hola, Marco, fui hace rato y estabas entretenido en la tele. Pues, yo me imagino que sí, pues, me hubieras hablado. Vázquez Carina, este, ¿a qué hora viniste? ¿A qué hora viniste? Pero, pero no pasaste o cómo, o por qué estaba entretenido en la tele, no entiendo. Este, dice, Chaneta Alviter, dice, ¿me puedes decir cómo puedo hacer un pedido para envío express? Pues, nada más tienes que enviar, este, tu, tu, tu pedido al WhatsApp, al WhatsApp, que es el 5548499874. Wow, me quedé solo. El 5548499874, este, que es mi, mi número, o al 21, 21, 11, 64, 10. Entonces, mándalo ahí el pedido y especifica que quieres pedido express y ya se te da la cotización, ¿vale? Dice, Beba Vázquez, nos vemos por allá, claro que sí, mi, mi, mi hermosa Vale, acá te veo. Anabel Bier, hola, ¿cómo estás? ¿Estás estéril? ¿Sabes perfecto? Muchas gracias, me doy una vuelta el domingo. Muy bien, Little Sister Arc, hola, M, E, M G Martínez, dice, hola, ¿tendrás los iluminadores nuevos de cara? Los que son individuales, sí, sí los tenemos, en 61 pesos. Ayer, el día de ayer, no, antier, antier los mostramos, de hecho el video ya lo pueden encontrar en YouTube. Dice, Celci Nordass, así es el clima de Orizaba, ahorita está horrible, mucha lluvia, me lo imaginaba. Pero bueno, vamos a empezar con esto que es P&G, que está hermoso este producto, hermoso este producto, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con esto, que es el polvo, el polvo compacto, polvo compacto de P&G, dice Yaneta Alviter, dice, gracias, ¿tienen todas las sombras líquidas de cara? Sí, sí las tenemos todas, bueno, no todas, las que llegaron únicamente porque no llegaron aquí a México, solo llegaron 11. Entonces, este, pues por eso, ¿vale? Este, M G Martínez, hola, dice, gracias, sería mañana, perfecto, acá te esperamos, M G Martínez. Este es, el polvo, el polvo de P&G, el cual les quiero mostrar, ven nada más, es que no se alcanza a ver, a ver, creo por la luz, ahí está, ahí está, si se ve, ven nada más, una hermosura, este polvo compacto de P&G, el cual tiene un costo de, adivinen, de verdad, baratísimo, 32 pesos, 32 pesos únicamente el polvo compacto de P&G, el cual viene en tres tonos, que es claro, medio y oscuro, ¿vale? Entonces, de ahí nos vamos con esto, este, que es el corrector, corrector líquido de P&G, aquí está. Me traje este tono, este, porque, pues, es el, es este, el tono amarillo, para que, que se vea en mi piel morena. Dice, por ahí, Janet Alviter, este, se, se hace, puede pagar en OXXO, sí, sí, se puede pagar en OXXO. Aquí está, miren, estoy haciendo los swatches acá, de veras, ayer me dijeron que tenía que hacer los swatches a Antonio, pero hoy a Antonio le tocó estar en el, en el módulo, entonces, pues, no va a estar, no está acá. Este, aquí está, este es el corrector, a ver si alcanza a ver, corrector líquido, corrector líquido de P&G, el cual tiene un costo de 15 pesos, de verdad, 15 pesos esta hermosura, baratísimo, la marca P&G está bastante económica y viene increíble, es una empresa mexicana, muy, muy buena, muy, muy padre, deben de conocerla más, ¿vale? Y de ahí nos vamos con el Rimmel, que es este, que es el Rimmel Blister, que traje varios, porque se los quiero presentar, los cepillos que tienen, que están buenísimos, dice Brenda BS10, dice, apenas empecé, llegué tarde, ¿qué has mostrado? Pues nada más hemos mostrado el polvo compacto y el corrector líquido, entonces no llegas tan tarde, Brenda. Clarita Ochoa, hola, aquí está, M. Danif, hola, quiero que vean estos cepillos, a ver si se alcanza a ver. Es un cepillo de silicón, bastante, bastante padre, el cual te ayuda a que entre perfectamente a las pestañas y al jalar, este, distribuya uniformemente el producto, ¿vale? Entonces está, está padrísimo, les quiero enseñar este moradito, que es el de baba de caracol, que aparte la baba de caracol es regeneradora. Les voy a mostrar este, que es de fibras alargadoras, el cual, el cepillo, vean, es un cepillo tipo profesional, este no es de silicón, es tipo profesional, pero trae fibras alargadoras. Dice, Aleja7935, dice, hola Marco, ¿qué tienes puesto en el cabello? ¿Qué tengo puesto en el cabello? Es una, es una cera, una cera, este, que te cambia el color del cabello en color plata. Eso es lo que, eso es lo que traigo. Dice, Danit, dices, ¿está muy mal tu Wi-Fi? Sí, está muy mal el Wi-Fi de aquí, de verdad. Disculpen, disculpen, porque es horrible. Y, les voy a mostrar este otro, que es el de Ultra Cajal, que es un Cajal, que es Ultra Black. El cepillo es de silicón también. Y véanlo, está increíble, increíble, este Rimmel. Estos que les estoy mostrando es el Rimmel, el Rimmel de Blister Vitaminas. Todos estos, como bueno, cada uno tiene un costo de 22 pesos, 22 pesos. Miren, este es el de Células Madre, el cual también trae un cepillo de tipo pino profesional. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. León, dice, León Verónica25, hola. Ahora les voy a mostrar este, que es el de Aceite de Mamey. Vean, otro cepillo tipo pino. Ahí vean en mi frente. Tipo pino profesional, bastante bueno. Es el de Aceite de Mamey. Y ahora les voy a mostrar este, que es el de Colágeno, que tiene un cepillo de silicón también. Pero que hay un lado, véanlo, es largo. Y del otro lado, es corto. Definición, alargamiento, distribución. Buenísimo, buenísimo, de verdad. Dice por ahí, Brenda BC10, dice, ¿Vendes la cera de cabello? No, no, no la vendemos. Pero la consiguen aquí cerquita, aquí en Peña y Peña consiguen esa cera. Bueno, ese fue el Rimmel de Vitaminas en Blister, el cual está en 22 pesos. Dice, Aleja7935, la tienes a la venta, se te ve genial. No, no la tengo a la venta. Pero, vengan, vengan, yo les digo, está aquí cerquita, a dos calles donde la pueden comprar. Dice, Mart L, la cera para el cabello la vendes. No, no, pero, es que, parte, parte de la, de la, de los productos que vamos a meter para caballeros, están estas ceras. Pero, pero, recuerden que solo vendemos producto original. Entonces, estamos, estamos viendo opciones, muchas opciones, ¿Vale? Y nos vamos entonces con el delineador, delineador de ojos de la marca P&G, Peace and Gloss. Que ahorita me traje este color plata únicamente. Aquí está. Está buenísimo. Ahí está. Lo hice muy grueso porque, pues, obviamente no sé delinear. Pero ahí está el delineador plata. Delineador líquido de ojos. Viene en muchos tonos. Delineador de ojos P&G, 18.50. 18.50 únicamente. ¿Vale? Nos vamos con el brillo, brillo labial, que es este, de Peace and Gloss. También en diferentes tonos. El cual, ay Dios, huele riquísimo. Lo voy a poner abajito del delineador para que lo puedan ver. Abajito del delineador. Es un gloss. Que viene en diferentes tonos también. Es un brillo bastante rico. Ahí se ve. En diferentes tonos. Muy, muy, este, con mucho, con mucho gloss y brillo. Únicamente, 15 pesos. 15 pesos únicamente. Dice, soy Clau. ¿Aún tienen descuento los productos de Corporativo Maravilla? No, ya no, Clau. Este, solo fue promoción. Ya no los tenemos en descuento. De verdad, son muy buenos productos. Deberían de, 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 de probarlos. Este, bueno. De aquí, nos vamos del brillo labial, nos vamos con el gloss. Este gloss, que es de perlas mágicas. Ahí están las perlitas. No sé si las alcanzan a ver. Ahí están. Y, esas perlitas mágicas, lo que hacen es, que tienen, olor. Y está riquísimo, porque ese es el, este es el de cola. Sí, el de cola, pero el, de, 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 de este, de olor, a refresco de cola. No a otras cosas. Refresco de cola. ¿Vale? Está riquísimo. Y, este es el que a mí me gusta mucho más. Este, que es el de canela. Y, que a veces, este, hace falta un gloss, porque aparte este es transparente. ¿Se dan cuenta? Lo estoy aplicando, y es como si fuera, un humectante de labios. Hombres, no tengamos miedo, a utilizar este tipo de cosas. Este es como si fuera un humectante de labios, aparte tiene un olor a canela, bastante rico. Es transparente. Está muy, muy padre. Y nos ayuda a tener labios, bastante, eh, frescos, bastante, padres. Entonces, este, es un gloss de perlas mágicas, que está en, quince pesos, únicamente. ¿Vale? Dice por ahí, Araceli Invertis S, el labial está divino. Dice, Aries HDZ 3604, hola, buena tarde, hola. Gaby Aguirre, este, Natalia Goliath, me imagino que se ríen de lo del, de lo del, este, gloss de cola. Aries HDZ también se ríe, Aleja 7935, huele a cola. Si huele a cola. En serio, huele a cola. Pero a refresco de cola. No a otros tipos de cola. Este, Araceli Invert, ya me andaba asustando. Sí, no, 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 no es a refresco de cola. Refresco de cola. ¿Vale? Y bueno, nos vamos con el delineador Living, que es la línea, este, la línea juvenil. Tenemos este delineador Living, que viene en diferentes tonos. Y yo tomé el dorado, porque fue el que me gustó. Y aquí lo vamos a ver. Debajo del gloss, lo vamos a poner. Para que lo puedan ver. Está muy, muy padre. Aquí abajito, eh. Está aquí. A ver si se alcanza a ver. Es un delineador Glitter, dorado, bastante, bastante, padre. Dice Natalia Golivas, no asustes, jajaja. No, pues es que así dice. Así es. Es un, este, gloss de cola. Dice, esparza, jajaja. Arceline Bird, también se ríe. Bueno, después del delineador Living, que está en 16 pesos, baratísimo, baratísimo. Nos vemos con, nos vamos con el labial Living, también, que es de la misma línea juvenil. Está padrísimo. Este es un labial, un lipstick, juvenil, muy, muy padre. Vean nada más, la pigmentación y el color tan hermoso. Vienen diferentes tonos también. Padrísimo. Dice Yoko Prince, hola, Brenda Bc10, la próxima semana voy, ay, se me fue. Dice, la próxima semana voy por muchas cosas que me encantaron de esa marca, y súper económicas, de los delineadores de ojos. Sacan en mate, sí, vienen en mate, Caroline, este, Coraline, 0410, hola, dice Beba Vázquez, Marco, guárdame un gloss, uno de canela y uno de glitter, perfecto, este, hermosa, vale, sí, delineador líquido, Living, línea juvenil, perdón, este es el labial, ya el delineador lo habíamos pasado, delineador 16 pesos, labial 16 pesos, también, vale, entonces, nos vamos con el gloss, ay Dios, el gloss Living, que no me traje, pero que no me está en 16 pesos, a ver, pásame un gloss, porfa, que se me olvidó, un gloss Living, y de ahí nos vamos con el, labial Indeleble, labial Indeleble, este, labial Indeleble, este, que es de P&G también, y está increíble, me traje este tono nude, este tono nude, que está padrísimo, para que lo puedan ver, tono nude, me traje este, que es un tono, este tipo, chocolatoso, de hecho, el nombre se llama Vampirela, y, me traje, este, que es un rojo, bastante bonito, y es un labial Indeleble, buenísimo, el cual, el cual, tiene un costo, de, este, $17.50, aquí están, son estos tres, labial Indeleble, $17.50, ¿vale? $17.50, labial Indeleble, y nos vamos con, el, Rimmel, Living, que es este, que es de la línea juvenil, el cual, es un Rimmel increíble, con cepillo de, tipo pino, padrísimo, y está, en $16.50, únicamente, vienen varias presentaciones, también, de, aceite de oliva, extracto de té verde, extracto de maíz, y aceite de resino, con almendras, todo, 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 viene en un blister, así, hermoso, viene en blister, hermoso, y, recuerden, Rimmel Living, $16.50, y por último, tenemos aquí el rubor, que ya, lo tengo todo destrozado, porque es mi, mi, este, mi tester, pero, vamos a testearlo aquí, aquí está, ya lo vieron, ojalá se alcance a ver, es un, este, es un rubor, un rubor compacto, el cual tiene un costo de 15 pesos, también lo tenemos en diferentes tonos, compacto, de, 15, 15 pesos, dice por ahí, dice, Makeup Susie, esos, están súper lindos, y cómodos, Zarel, Arel Martínez, me dice, todo es P&G, verdad, llegó tarde, sí, todo es P&G, de hecho, ya lo acabamos, Klaus HDZ75, hola, cómo estás, bueno, aquí llegó tarde, este, puede checar el video, aquí en el en vivo, este, lo puede ver un poquito más tarde, y lo va a checar, y si no, en un rato más, lo subimos a, la página de YouTube, bueno, al canal de YouTube, el cual ya saben que es, Markel Cosmetics, todo junto, o Markel Makeup, este, y si no, si no les da así, pues vayan a el enlace, que está aquí en la bio, de volada, se lo lleva hasta para allá, dice, Chapis TM, bueno, bonito y barato, así es Chapis TM, este, hablando de Chapis TM, precisamente, les dije que iba a leer, iba a leer, este, las calaveritas, que nos han llegado, este, bueno, dos de las que nos han llegado, y precisamente voy a leer, dice, y precisamente voy a leer, la calaverita, de Chapis TM, dice, María J 46, hola, vamos a leer la calaverita, Denise Makeup 30, hola, la calaverita de Chapis TM, que nos envió, aquí está, miren, Denise Makeup, hola, Pink Nolly, hola, Pink Nolly, llegaste tarde, porque ya le agradecí, ese ratito, que vino tu mami, estaba dando el agradecimiento, que nos regaló, estas hermosas pulseras, tanto a mí como a Mariela, muchísimas gracias, un beso y un abrazo a tu mami, que es hermosísima, Frida Robs, dice, hola Marco, hola, Frida Robs, dice, María J 46, me enfermé, por querer ir a visitarte, me enfermé, por querer ir a visitarte, ¿por qué María J? ¿por qué te enfermaste? cuéntanos, eran tantas las ganas de venir, y te enfermaste por eso, o te enfermaste porque saliste, y te mojaste, o te enfermaste porque, cuéntame por favor, bueno, vamos a leer ahora sí, ambiente, ambiente tenebroso, y vamos a leer, la calabrita de Chapis TM, dice, la flaca no quería verse pálida, ni demacrada, quería verse bonita y chapeada, para poder realizar su chaineada, acudió a Cosmetics Markel, para comprar todo y estar preparada, le pidió consejos a Marco, para poder estar más arreglada, él con gusto le mostró varias cosas, Beauty Creation, Amurus, Rude, y Marifer, le enseñó tanto, que ya no sabía ni que escoger, compró la base de Kijay, y así agarró un poco de color, con un poco de rubor, y de iluminador, sus facciones resaltó, se puso pestañas ND, y ojitos pispiretos logró tener, sus labios rojos pintó, y muy guapa se veía, Marco estaba feliz con su nueva clienta, y la huesuda quedó muy satisfecha, todo le encantó, y le advirtió con regresar, adiós, ya me voy, ella le dijo, pronto volveré y no vendré sola, unas almas en pena me acompañarán, descuida, ellas también, van a comprar, muy bien, esa fue la calaverita, de Chapis TM, la cual está increíble, y padrísima, y ya está concursando, para el premio, de las calaveritas literarias, dice por acá, dice Chapis TM, que emoción, padrísima tu calaverita Chapis, vainillita one, dice, hola, buen viernes, hola, buen viernes vainillita, pignoli, que bueno que les gustó, para las malas vibras, me encantó, la pulserita, me fascinó, y vas a ver que va, siempre la voy a traer, no me la voy a quitar, vale, bueno, entonces, ya leímos la calaverita, este, literaria de Chapis TM, y les decía, que en la mañana, vino Blanquita también, y me la encontré acá, y me trajo su calaverita, literaria hasta acá, ella está, o ella venía, desde, Ixtapan de la Sal, Ixtapan de la Sal, venía, y me trajo su calaverita, bastante padre, miren, aquí está, muy muy bonita, muy muy bonita, Blanquita nos trajo, su calaverita, literaria, buenísima, buenísima, mira, aleja 79, 35 aplausos ya, para la calaverita de Chapis TM, dice Chapis TM, muchas gracias Marco, al contrario Chapis, muchas gracias a ustedes, que les gusta participar con nosotros, y seguir nuestras locuras, este, al igual que la locura, que, que, que nos hizo, este, acá Blanquita, que fue la que tuvo la idea, no es locura, es una buena idea, de verdad, es hermoso, hermoso, a mí me encantan, esto de las calaveritas literarias, pero bueno, aquí está, la calaverita literaria de Blanquita, y la vamos a leer, vale, así vamos a ir leyendo, todas las que nos van a ir llegando, este, todas las calaveritas que nos van a ir llegando, las vamos a ir leyendo, entonces, vamos a empezar con la calaverita de Blanquita, dice, dice, el 2 de noviembre, día de muertos, llegó muy pronto a la ciudad, y a la huesuda desprevenida, sin una gota de maquillaje, poder mostrar, por lo que apurada, al centro de México, se trasladó sin titubear, buscando, bueno, bonito y barato, ella, con Markel, se fue a encontrar, ya que la flaca preguntona, por la calle de apartado, al dueño logró ubicar, a través de sus en vivos en Instagram, tomó la decisión de comprar, las brochas de Marifer, y por lo emocionada, se le olvidó preguntar, el precio de los kits, y cuando le hicieron la cuenta, no podía pagar, muy enojada, decidió a Marco, el dueño de la tienda, sin piedad secuestrar, llevándolo al panteón de Neza, con muchas de las youtubers a enterrar, ellas lloran sin piedad, pues hoy, ¿quién se preocupará, por su belleza decorar? ¿Quién les dará descuentos? y las marcas de las paletas, de moda encontrar, disminuyendo a sus seguidores, y sus suscriptoras, sin poder participar, ya que en sus videos, ellas, demostraban que Markel, podía garantizar, que cualquier mujer, que la siguiera, de su interior, podría sacar, lo mejor de su belleza, y de su autoestima, al poderse maquillar, los que estaban muy felices, por lo que a Marco, le pudiera pasar, es a los maridos inquietos, que no les pudo cumplir, por promocionar, productos para caballero, esos, para la barba, dejar de afeitar, y que te creciera, como a Santa Claus, sin tener que esforzar, las marcas de maquillaje, Cara, Rude, y Marifer, muy afligidas, se encuentran, ya, pues la página, de Markel Cosmetics, las seguidoras, dejaron de frecuentar, FedEx y DHL, también sufren, la pérdida monetaria, por los envíos, cancelar, y la calle de apartado, se siente vacía, en el número 24, sin poderse explicar, porque ninguna, de las youtubers, un dinero, le pudieron prestar, a la mañosa huesuda, que solo un pretexto, quería encontrar, para poderse llevar a Marco, y a la competencia, poder apoyar, invitando a las seguidoras, a que en vida, debemos aprender, y valorar, las tiendas de maquillaje, y el esfuerzo, que cada una, hacen al ofertar, productos mexicanos, de alta gama, cuidando siempre, el bienestar, de las que ellas, las mujeres mexicanas, su confianza, viene a depositar, enojado, a los maridos, porque siempre visitan, el centro para gastar, en correctores, bases, paletas, y uno que otro, accesorio para resaltar, ya no lloren por Marco, pues el muy a gusto, se debe encontrar, vendiéndoles, maquillaje, a los ángeles del cielo, y con San Pedro, negociar, las llaves, de algún local, en donde marqué, el Cosmetics, Sky, poder instalar, entonces, buenísima, buenísima, la, la calaverita literaria, de Blanquita, que es, Blanca Liliana Rosa, Sarismendi, buenísima, me encantó, me encantó, y la forma, en que la trajo, está, increíble, 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 bueno, vamos, vamos a ir leyéndolas así, este, día con día, las calaveritas que nos vayan llegando, para que vayan participando, Daisy Broca, hola, y si, Mova, hola, y si, Mova, y bueno, este, vamos a ir leyéndolas así, para que las vayan conociendo, y vayan participando con nosotros, vale, esto fue, esto fue, eh, lo que es, la marca P&G, y, eh, las calaveritas literarias que nos llegaron, muchas, muchas gracias por vernos, soy su amigo Marco González, dice por ahí, Brenda BC10, dice, esa me gustó más, bravo, 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 en gustos se rompen géneros, y todas son hermosas, verdad, todas son hermosas, y, así vamos a ir leyendo, poco a poco, todas las que nos vayan llegando, vale, soy su amigo Marco González, muchas, muchas gracias por verme, muchas gracias por siempre estar con nosotros, de verdad, les mando un fuerte abrazo, un gran beso, bye, bye.